Bueno y seguimos acá en los 44 BK desde Buenos Aires, sacate la careta, bienvenida a Vero Perdomo y Nancy Debré, es un placer tenerla, ahí están prendidas a fuego chicas Una fiesta espectacular, así que te parece, a bailar Bueno hace mucho que no salías, me tenés por ahí Hace un año que no salgo, estoy feliz Parece que te dejan salir ¿Cómo es este reencuentro? Nuevamente salir Disfrutar con colegas, con compañeros Bueno la verdad es espectacular, es como que es una, algo de fuego en plaza, en voz Y que había como dormido o estaba apagándose Porque nada, tanto ser mamá, pañales, la leche, la mamá me va a entender Ser mamá, básicamente Ser mamá, lo único que tenía era vómitos, mocos, gaba Muchas gracias Vero, estamos también con Nancy Un beso grande a toda la gente de Uruguay, que me seguían incluso Me encanta Uruguay, espero pronto visitarlos Bueno nada, hubo un cambio de panel Y a mí me surgió la propuesta de entrar a socios del espectáculo en Canal 13 Con Rodrigo Lupita y Adrián Payárez Así que estoy feliz de la vida, estamos a la mañana, a las 10 y media de la mañana todos los días Y una buena onda increíble, me recibieron re bien Hemos pegado un montón de polimicias en este mes, así que estoy chocha Bueno decís, muy buena onda en socios ¿Había mala onda en intrusos? No, bueno, es distinto, es distinto Florencia decidió armar un panel diferente Y bueno, nada, yo evidentemente no le encajaba Pero bueno, viste, la vida te va sorprendiendo Sí, sí, obvio Y lo que surgió ahora, la verdad que fue muy lindo De todas las opciones que había, la que yo quería que me saliera realmente era la de socios Y cuando se dio, bueno, saltaba una pata Bueno, yo te amaba en intrusos porque te veía en intrusos Me encantaba lo que hacías Ahora en socios te voy a ver Dale, por favor, porque si no llega directamente lo buscás por YouTube Es verdad, por YouTube, que tenemos todo Bueno chicas, un placer, felices de encontrarnos acá en este evento grande de Fabián Esperón Que tienen un vínculo fuerte con Fabi Sí, lo queremos muchísimo a él Y aparte, nosotras somos amigas hace un montón también Así que fue lindo, encontramos acá en la primer salida de Vero Mucho baile, mucha fiesta, así que una fiesta increíble Bueno, vamos a disfrutar ahora, vamos a bailar Dale Muchas gracias hermosas No, vamos A good day Dale A la mañana A la mañana A la mañana La mañana real A la mañana A la mañana